Las jornadas culturales promovidas por el Centro Cultural de China en Madrid, perteneciente al Ministerio de Cultura de China, son unas jornadas literarias que cuentan con la participación de personas con un alto conocimiento de la literatura china y en las que cada ocasión se selecciona un libro para su análisis. En esta sesión la invitada ha sido la famada sinóloga Alicia Relinque, premio Marcela de Juan, uno de los más reconocidos en traducción del chino al español. Desde hace un año y de forma trimestral, el Centro Cultural de China en Madrid organiza las Jornadas China Entre Líneas. En esta ocasión la obra sobre la que se va a dialogar es El pabellón de las peonías, obra cumbre de la dramaturgia china del siglo XVII. La mayor dificultad de traducir la obra es que el lenguaje es muy complejo. Es teatro, pero es teatro en verso, bueno, teatro cantado. Entonces hay muchas canciones, las canciones tienen que tener un ritmo, una versificación. Al autor le gustaba jugar con las palabras, le gusta hacer frases muy enrevesadas para conseguir la mayor musicalidad. El texto en chino es absolutamente maravilloso. Entonces, intentar que el texto en español sea por lo menos bonito, costaba mucho trabajo. Escrita por Tan Tianxiu, El pabellón de las peonías o Historia del alma que regresó, nombre por el que también es conocida, es una obra del siglo XVII ambientada en el siglo XII. Relata la historia de Du Lin Yang, una joven que luchará incluso hasta la muerte por alcanzar sus sueños, enfrentándose a todos quienes intentan impedir su amor. Una historia sobre la fuerza del amor que ha despertado gran interés entre los asistentes a esta jornada literaria, atraídos por el lenguaje del autor y por la curiosidad que les despierta la antigua China. Es una historia de amor, pero es una historia de amor, pero verdaderamente apasionado, porque además se escribió en un momento en que en China se estaba planteando todo el discurso sobre las pasiones y cómo los individuos debemos luchar por lo que queremos. Vamos a hablar, a hacer un poco una presentación de la obra y luego ya hablar sobre ella, a ver qué es lo que los lectores opinan sobre la obra, qué les ha interesado, yo plantearles mis problemas de traducción y hablar sobre ella. Empiezo hoy con gran entusiasmo porque me he leído el libro entero de cabo a rabo, y son 500 páginas no fáciles. Me ha parecido impresionante, impresionante, impresionante por muchos conceptos, porque tal como está planteado, como encima está escrito, por una parte como teatro, pero por otra parte como ópera, pero por otra parte también como prosa, es decir, hasta que uno se da cuenta de cómo está construido es verdaderamente llamativo, no es habitual en las literaturas occidentales. He venido a todas las charlas del Club de Lectura, que es fantástico. El interés por este libro, pues es por conocer el teatro y la ópera china. Me ha parecido fantástico, un gran reto, y que esté aquí la autora aún todavía un atractivo mucho mayor. El lirismo de las frases, el léxico, qué gran admiración por la traductora, porque realmente el dominio que debe tener del chino es total. Actual directora del Instituto Confucio de la Universidad de Granada, la estrecha relación de Alicia con China viene de muchos años atrás, prácticamente desde que era una niña. Su padre adoptivo, como ella dice, es un famoso hispanista chino que vive allí y al que sigue yendo a visitar con frecuencia. Gran amante y conocedora desde su juventud del país asiático, Alicia Relinque viaja a China cada vez que puede, para reencontrarse con un país que considera su casa. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.